¡Hola cracks! ¿Cómo están? Yo soy Cappy y el día de hoy les traigo un super combo, super regate, una jugada bastante versallesca, la cual viene con triple efectividad. Así es, son tres movimientos, una combinación letal para destrozar a cualquier defensor. Así que cracks, si tú eres amante de los regates bastante efectivos, letales y por supuesto lujosos, este regate es para ti. Sin más por agregar, empecemos con este movimiento. Muy bien cracks, vamos a comenzar con este movimiento, el cual lo vamos a dividir en tres sencillas partes. Todo esto con la finalidad de que lo aprendamos de forma fácil y rápida. Primer paso, nos vamos a concentrar en realizar un pisado del balón hacia adelante, que al mismo tiempo vamos a combinar con una bicicleta hacia afuera. Y al finalizar esto, tratar que el balón quede justamente en medio de nuestros dos pies. Segundo paso, ya que el balón está justamente en medio de nuestros pies, vamos a realizar la famosísima, la ya conocida croqueta de Iniesta. Es por eso que en un principio les decía que el balón debe quedar justamente en medio de nuestros pies, para que sea más cómodo a la hora de realizar este movimiento. Tercer paso, vamos a dejar que el balón avance un poco, haciéndole creer al rival que se nos adelantó de más, para que este le dé más confianza y vaya atrás de él. Es ahí en donde nos vamos a lanzar tras el balón y cubrirlo exactamente con la parte interna de nuestra pierna dominante. Protegiendo el balón con nuestro cuerpo y dándole la espalda al rival, para que a su vez vayamos dando un giro y salgamos en dirección contraria, deshaciéndonos del rival de una manera versallesca. Muy bien crack, ya te la sabes, ahora simplemente une estos tres sencillos pasos para realizar este super combo, este super movimiento y eliminar a tus rivales. Tips para que este movimiento te salga a la perfección, a la hora de realizar el primer paso, la pisada con la bicicleta, trata de hacerlo exactamente super derecho, super al frente, para que no tengas complicaciones a la hora de hacer la croqueta. También recuerda que en cuanto vayas terminando la croqueta, a la hora de que dejes avanzar un poco ese balón, ten mucho cuidado de no dejarlo ir de más, porque si no vamos a perder de verdad control del mismo y no vamos a poder hacer el movimiento final. Y ya por último, trata de utilizar a la hora de dar ese giro final, en realidad todo tu cuerpo. Si puedes trata un poco como que de empujar ahí al defensor, al oponente, a la hora de dar ese giro, para que tú puedas salir más libre y a él le cueste mucho más trabajo intentar alcanzarte. Muy bien crack, antes de pasar con las jugadas, quiero hacerles una gran pregunta, ¿cuál es el calzado que ustedes utilizan? ¿Ustedes utilizan tal vez Mercurial? ¿Tal vez utilizan Nemesis? ¿Tal vez utilizan Puma Future? No sé, díganme aquí en los comentarios cuál es el calzado con el que ustedes juegan sus partidos. Y ahora sí, sin más por agregar cracks, vamos a ver estas increíbles repeticiones. ¡Gracias! 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 Cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo el video, la jugada, esta combinación, no olviden aplicársela a todos sus rivales. Por supuesto, síguenos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días que no te puedes perder. También deja acá abajo tu comentario sobre qué te pareció este video y qué próxima jugada quieres ver aquí en Titanes. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.